Yo solamente quería de corazón, ok, felicitarlos. Pierina fue mi inspiración, ella fue quien me llevó a entender lo que eran los negocios. Me agarró a sus alas desde muchachito e hicimos real estate, hicimos mortgage y siempre, siempre ya había sido una inspiración. Bueno, me han enseñado lo que es hacer proyectos de vida y hacer logros, no nada más en la parte de negocios, sino también en la parte de familia y eso es una gran inspiración. Así que de verdad se los recomiendo. Gracias. Y de verdad mil gracias. Gracias. El camino ha sido largo, pero valió la pena, ¿no? Claro que sí. Gracias. Hicimos Oscar hace mucho, pero mucho, mucho. Sí. Gracias Oscar, gracias Real todo lo que haces. Y ahora, bueno, esta es mi pasión, ayudarlos a ellos a que todo esto que logremos. Y ahora estamos trabajando juntos, ojo con esto. Y ahora estamos trabajando juntos, ahora formamos un equipo. Así es. Gracias. 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 La verdad, les agradezco a todos de que estén aquí presente y hayan tomado de su tiempo tan valioso para que estén aquí. A veces las caídas son buenas y los errores son buenos, pero este libro lo hice con esa intención, de ayudarles a que puedan recortar el tiempo que se van a tomar en hacer un negocio. Cuando le puse este título de cómo monetizar tu pasión, realmente es porque eso es lo que yo hago y creo que eso es lo que reflejo, porque todo el mundo me pregunta, Pierina, ¿cómo tú lo haces? Es que te veo, te encanta lo que tú haces. Y en una de las partes de mi libro yo también hablo de que a veces muchas personas no saben cuál es su pasión, no la han encontrado. Entonces aquí doy tips cómo encontrar esa pasión. Realmente es un manual que inclusive lo leí, lo dividí en siete pasos, que son siete capítulos. Todo lo que digo aquí yo lo aplico. Desde el primero hasta el último capítulo lo he aplicado alguna vez en mi vida. Yo te puedo decir que lo que está aquí en este libro es todo basado en mí, en mi vida de verdad, por lo que he pasado en mis 30 años de experiencia en los negocios. Así que el mundo, les digo que realmente esto es para ustedes. Y gracias, gracias por estar aquí.